Este sería el lugar Vete, ahí está la casita Charlie, ve a Bozuliet, si recorta para 01 y le da para otro circuito Dale, más por arriba, pero no antes por arriba del fairway No vayas por arriba de la casa Y más suave Ah, bueno, esto va a curar Alcalde, cortas así Es acá, nada Carrasco Torre, buenas tardes, Uruguayo 757 en Locus, mirando a final de 06 Un poquito más alto, ¿no? Uruguayo 757, Carrasco, buenas tardes Continúa aproximación para 06, viento, 020 grados, 8 nudos Ahí está el Clubhouse No está acá Miramos aproximación para 06, Uruguayo 757 Amigiro 3, position 3, 2, Bravo 3, 2, Bravo, Amigiro 3 Les saludamos a la gente del... Ah, está Ya Ya, ya por lo menos lo vieron y ya saben Ya saben cuál es el regalito Bien 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 Bien